qué tal cómo están cuánto cobras en mayo jubilados y pnc visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad anses avanza esta semana con el pago del bono de 6.000 pesos para jubilados y pensionados mientras se prepara todo para el cobro del bono de 12.000 pesos quienes los reciben jubilados y pensionados del zipa que reciben hasta dos jubilaciones mínimas cobrarán un bono de 12.000 pesos en una cuota este beneficio se suma al bono de 6.000 pesos que entrega la anses desde el lunes 18 de abril por única vez por ende junto con ambos bonos sumarán 18.000 pesos el bono de 12.000 pesos se cobra en mayo teniendo en cuenta que sólo recibirán el bono de 12.000 pesos los jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas los montos serían los siguientes en dos supuestos casos jubilados que cobran la mínima 32.630 pesos más 12.000 pesos 44.630 pesos jubilados con hasta dos jubilaciones mínimas 65.260 pesos más 12.000 pesos 87.260 pesos el bono de 6.000 pesos correspondiente a abril lo reciben jubilados y pensionados titulares de las pensiones no contributivas pnc y beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor juan ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo